Nos encontramos en este momento nada más y nada menos que con el capitán del equipo de las Estrellas Orientales, Junior Lake, el hombre de los palos aquí en el Estadio Quisqueyas. Junior, cuéntanos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Me alegro, Junior. Gracias a ti por la oportunidad. ¿Qué esperas en esta temporada para el equipo de las Estrellas, tomando en cuenta que tiene un equipo sumamente joven y que es uno de sus veteranos? No, esperamos muchas cosas, ver a esos muchachos y disfrutar, ver a esos muchachos desarrollar su talento, lo que ellos saben hacer ahí, disfrutar de todas sus habilidades y esperar tener buenos resultados como equipo, que es ganar y esperar lo mejor para esta temporada. El objetivo es ganar. Anoche vimos al equipo de las Estrellas batallando en el Estadio Cibao con un equipo de las Águilas. Precisamente tuvieron muchas carreras y el equipo de las Estrellas pudo responder ofensivamente. El picheo no estuvo muy bien, pero ¿qué crees tú que hubiera sido la clave para que ese equipo de las Estrellas quizás pudiera salir hoy con una victoria aquí en el Estadio Quisqueya? No, seguí, seguí en otros compromisos, seguí en otros pros, seguí trabajando y me bajé la cabeza por resultados como el de ayer. Eso, sin embargo, nos da ánimo para ver que hicimos mal y que hicimos bien para poder resultar hoy. ¿Sabes que eres uno de los peloteros con más probos en la pelota en Bernardo Dominicano? ¿Qué opinas de eso? ¿Sigues corriendo en mucha velocidad? ¿Tienes una pierna todavía que te responde bastante bien, a pesar de que los años no pasan porque pasan, sino que dejan su granito ahí en cuanto a la edad? Cuéntanos. No, sigo corriendo, sigo corriendo. Espero que este año siga el mismo resultado, a pesar de situaciones que pasan en los juegos, que uno no controla, como esas mismas repeticiones, que a veces no nos favorecen y son claras, pero la toma de la decisión que ellos quieran. Ya finalmente, esperando que el equipo de las estrellas pueda alzarse con este campeonato, en este 2022-2023, tenemos que decir que viene también la Serie del Caribe por ahí. ¿Te podremos ver en una Serie del Caribe? Sí, siempre estoy disponible a jugar. No, nunca me he dicho que no. Siempre estoy integrado. Si me invitan, iría y si no, me pondría a trabajar para él. Bien, excelente, Junior Leigh. Antes, Junior Leigh, para despedir dos seguidores fieles tuyos, Celia Flete y Nancy Rosario. Enviarles un saludito a esas dos seguidoras, que me dijeron, si vas para el estadio, no dejes de entrevistar a Junior Leigh, que es mi favorito. Un saludo para ambas, ya que gracias por el apoyo y estamos teniendo siempre. Bueno.